Lili Estefan y Raúl de Molina dejaron muy claro este martes durante su programa El Gordo y la Flaca, Funivision, que no son amantes de los tatuajes ni entienden por qué la gente recurre a ellos. Los comentarios que vertieron los carismáticos presentadores sobre el asunto, sin embargo, generaron gran controversia entre el público ya que a muchos les pareció una falta de respeto la forma en la que se expresaron Lili y Raúl teniendo delante a su compañero Jomar y Goizo, quien tiene gran parte del cuerpo tatuado. Primero era nada más la gente que había que marcar, los presos. Y ahora todo el mundo quiere estar marcado por algo. El problema de los tatuajes que es lucen de una manera pero al tiempo el cuerpo cambia señoras, señores. Entonces esta cuestión como que ya para el resto de tu vida te quedaste marcado, opinó Lili. Primero marcaban las vacas nada más, deja que esto pase de moda para que vea toda esta gente que tiene tatuajes por todos lados que van a hacer, comentó por su parte Molina. Jomari, que se encontraba en el estudio, aunque detrás de cámaras, escuchando muy atento lo que decían sus compañeros, no dudó en alzar la voz para enviarle un contundente mensaje a los presentadores pero que antiguos que son los dos, expresó el experto en moda y belleza de Univision. Suscríbete a nuestro boletín Lili, que seguía defendiendo a capa y espada su manera de pensar sobre los tatuajes. No tardó en responder al comentario de Goizzo, eso no es de antigüedad, eso es de tener el cuerpo lindo, no toda esa, agregó la cubana. Mientras que en las redes sociales hubo varias personas que estuvieron de acuerdo con los comentarios que hicieron Stephanie Molina, a otras muchas les parecieron muy desafortunadas las palabras de los presentadores. ¿Qué falta de respeto sus comentarios? Sobre todo delante de una persona como Jomari que está tatuado, eso no define a la persona, comentó un televidente de El Gordo y La Flaca. ¿Y tú, qué opinas? ¡Suscríbete al canal!